Así es, Movideros de Adonaren, mire. A ver, este camión, decíamos Chacabuco y acceso a este, decíamos el puente. Sí, 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 estamos ahí. Tremendo. La historia sin fin. Una historia sin fin. De lo que justamente, 9 y 30 AM, con esta temperatura, se ha registrado... Confirmado un camión de la municipalidad. Sí, 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 que tiene el logo y todo en la puerta del vehículo. Están tirando basura en este lugar. Una lástima, una lástima porque creo que el servicio que debe prestar la municipalidad en la recolección de residuos, después les voy a comentar otra cosa que es muy simpática, pero no parece, es el camión, tiene el logo bien marcado en la puerta. Ahí está, un poquito más grande para que lo vean. Creo que no hay nada que esconder. No se puede esconder un camión de estos detrás de un pastizal difícil. Y no, menos de un arbolito así. Menos de un arbolito. Claro, a ver, la idea es que estos camiones sirvan para limpiar, no solo la ciudad, sino que estas zonas también donde se generan estos basurales enormes, con un olor impresionante. Pasás por ahí y la verdad que te da... Y con esta temperatura ni le cuentas. No, olvidate. Hablamos de dengue, fibra amarilla. Las moscas, las ratas que puede haber ahí, la cantidad de bichos es increíble, porque hay un montón de basura en descomposición. En algún momento también, digamos, se habló de que tiraban, tiran comida. Tiran comida, tiran chatarra, ahí de todo. Pero la basura es magnética, ¿sabes por qué? Porque viene con basura un camión y atrás viene otro camión, otro camión. O sea que es magnética. Gente, ¿qué pasa a tirar basura? Porque tiene magnetismo. Parece que la basura atrae a otros a seguir tirando basura. Y después de esto, cuando se ponen carteles, una ciudad limpia, buscamos... Bueno, ciudad limpia. Y como digo, ¿no? Las imágenes valen más que mil palabras. Así que, bueno, puede bastar, yo le diría al señor intendente que se fije un poquito más quiénes están encargados justamente de estas áreas. Y que tendrían que hacer, lógicamente, un buen trabajo, porque además la municipalidad aporta, paga a la empresa prestataria del servicio que hace el trabajo en la zona de Fachinal, que también tenemos que hablar un día de esto. Para que la basura sea trasladada hacia otra zona y se haga el tratamiento que corresponde. Claro, a ver, esta zona hace algún tiempo tenía un pastizal que no dejaba ver toda esa basura prácticamente. Fueron y la cortaron, la misma municipalidad. Claro. Lo cortó y, bueno, ahora se puede ver, olfatear siempre, pero ver, se puede toda esta basura. Y, bueno, este camión también, que, claro, es difícil taparlo, ¿no? Si usted me dice, si hay tecnología para tratar la basura, la hay. Sí. Hay formas de poner la basura donde corresponde, la hay. Fíjese que hasta en el centro hay tres, en la Plaza Nueva de Julio se colocaban justamente tres contenedores para plástico, para orgánico, ¿y qué pasaba? Venía un camión y todo junto iba al mismo camión. O sea que lo que hacía la gente de separar los residuos, tirándolo donde correspondía, también nos servía. Sí, es en mano. O sea que no podemos esconder las cosas, simplemente, como decimos, la gente que está en la calle permanentemente nos manda el material como esto que pasaba hoy, hoy, miércoles, a las 9 y 30 de la mañana en el Acceso Oeste.